No se puede, bueno, pero es una decisión, empezando por eso, pero en ese momento te le digo, no, ahorita no. Decidofobia, un término puñado, allá en 1973, hace casi 50 años, por un filósofo, Walter de Cauten, una fanatóloga, psicoterapia, que describía el tema, incluso como parte de la ansiedad. Entonces, te genera ansiedad cuando tienes dudas, cuando no sabes para dónde irte, qué camino tomar, miedo a tomar una mala decisión, incluso que esa mala decisión te lleve a una catástrofe en tu vida. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo controlamos ese miedo a tomar decisión? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.